... Pablo Herrera y Adrián Gavira han conquistado el Beach Pro Tour Challenge... ...disputado en la localidad mexicana de La Paz. El castellones y el sanroqueño subieron a lo más alto del podio... ...completando un sensacional fin de semana... ...superando la final a los neerlandeses Bormann y The Groth... ...en un encuentro resuelto en el desempate. Pablo Herrera y Adrián Gavira volvían a verse las caras... ...con los neerlandeses Bormann y The Groth en la arena mexicana. Españoles y centroeuropeos habían compartido fase de grupos... ...en un choque que en aquella ocasión vencieron Bormann y The Groth. Los campeones nacionales demostraron haber tomado buena nota... ...del choque previo para controlar el final del primer set... ...y tomar ventaja. Los neerlandeses saltaron dispuestos a igualar... ...y lograron forzar el tiebreak... ...un lugar donde los españoles habían demostrado sentirse cómodos... ...a lo largo del torneo y en la final no fallarían... ...con su cita en el desempate. Pablo Herrera y Adrián Gavira concretaban su control... ...sobre el torneo mexicano cerrando el triunfo. Pablo Herrera señaló que han tenido algunos problemas... ...con el viento en el inicio del torneo... ...pero que cada día han ido mejorando con ello. Herrera aseguró que han trabajado duro para ganar cada día. Un triunfo con dedicatoria muy especial para Adrián Gavira. En el Día del Padre el sanroqueño pudo dedicarle... ...la medalla de oro a su progenitor fallecido... ...hacía unas semanas. La pareja en activo más longeva del vole y playa mundial... ...accedía a su vigésimo noveno podio en 161 torneos... ...a lo largo de sus 14 temporadas en conjunto... ...conquistando su octavo triunfo en pruebas del máximo circuito mundial. Andalucía, la selección de Andalucía de rugby sub-14... ...ha dado a conocer este lunes la lista de 25 jugadores... ...que afrontan en el Campeonato de España de rugby... ...de selecciones autonómicas... ...a disputarse las nuevas instalaciones deportivas... ...del Paseo del Radar en Madrid. Y va a ser el sábado día 25. Entre la lista de seleccionados se encuentra... ...el segunda línea, Álvaro Baca Corrales de San Roque Rugby Club. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois... ...y el teniente de alcalde de Deportes, Ángel Gabino... ...felicitan al deportista sanroqueño por su convocatoria... ...y le desean suerte y muchos éxitos. La escuadra de Andalucía de rugby sub-14... ...acude este sábado 25 de marzo... ...al nuevo campo de Paracuellos del Jarama... ...en las instalaciones deportivas del Paseo del Radar... ...de la Comunidad de Madrid... ...para competir en la nueva edición del Campeonato de España de rugby... ...de selecciones autonómicas. Este enfrentará a los equipos de Madrid, Comunidad Valenciana... ...Castilla León y Cataluña. Javier Rordán y Emilio Rodríguez... ...entrenadores del equipo andaluz... ...daban a conocer este lunes por la tarde... ...la lista de 25 jugadores... ...que acudirán a la gran cita del fin de semana engrosada... ...con chavales del Cal Sevilla... ...Club Rugby Atlético Portuense... ...Marbella Rugby Club... ...Real Ciencias... ...En el Said... ...Cruz Los Vaqueros del Sur... ...y San Roque Rugby Club. Entre los representantes andaluces... ...se encuentra en la segunda línea Álvaro Baca... ...Corrales de la entidad de San Roque Rugby Club. Baca, nacido en San Roque... ...juega desde los ocho años al rugby... ...las desmarcaciones de segunda y tercera línea. El San Roqueño acudía este fin de semana... ...a su tercera concentración... ...de la selección andaluza sub-14... ...que se celebró en las instalaciones deportivas de la cartuja... ...al objeto de definir los detalles de cara... ...a la cita nacional. Cabe recordar que Juan Borrero... ...también estuvo presente... ...en dos convocatorias con la andaluza... ...dejando muy buenas sensaciones. La natación sanroqueña... ...ha sido protagonista de la cuarta etapa... ...del circuito provincial... ...Prebenjamín, Benjamín Alevín... ...que se ha celebrado este sábado... ...en la piscina cubierta... ...municipal de la Villa de los Barrios. Los doce nadadores de San Roque... ...que acudían a esta cita progresa... ...y rebajan sus mejores marcas personales. La temporada para la base de la natación gaditana... ...regresó el sábado... ...con motivo de la celebración... ...de la cuarta etapa del circuito provincial... ...a la piscina cubierta municipal... ...de la Villa de los Barrios... ...como telón de fondo. El cuarto capítulo del curso 2023... ...aglutinó el sábado 18 de marzo... ...a 14 clubes gaditanos... ...y a la ciudad autónoma de Ceuta. En la primera ronda de la jornada... ...participaron deportistas del nivel Impulso... ...y Federación Andaluza de Natación... ...mientras que por la tarde... ...fue el turno de la segunda ronda... ...para los nadadores de nivel Real Federación Española. En este nuevo capítulo del curso... ...los nadadores del Cruz San Roque... ...han conseguido muy buenos resultados. Elía Paveliuk... ...primer puesto en 50 libre... ...repetía primera plaza también en 50 brazas. Rauro Oliva, tercero en 50 libre... ...y quinto en 50 brazas. Fernando Carvente, tercero en 50 brazas... ...y décimo tercer puesto en 50 libre. Alexander Mircarec, décimo quinto en 50 brazas... ...y el vigésimo cuarto en 50 libre. Por su parte, Ana Robinson... ...segundo puesto en 50 brazas... ...y cuarto puesto en 50 mariposas. Inés Robinson, noveno puesto en brazas... ...y décimo primero en mariposas. Y Carla Domínguez, puesto 18 en 100 mariposas. Mencía Cáceres, obtuvo el quinto puesto en 100 brazas... ...y quinto puesto en 100 mariposas. Iván Labrador, primer puesto en 100 brazas... ...y primer puesto en 100 mariposas. Juan David Rivas, octavo puesto en 100 brazas... ...y 21 puestos en 100 mariposas. El presidente y fundador de la entidad... ...del Club Deportivo Levillos 87, José Lorente... ...más conocido como Pepe Elcai... ...recibió un emotivo homenaje... ...en el municipal Vicente Blanca... ...el sábado a mediodía en el acto estuvieron presentes... ...los equipos de las categorías Benjamín y Alevín... ...de la Liga de Segunda Gaditana... ...numerosos amigos, familiares... ...y directivos del filial del Club Deportivo San Roque. Persona muy querida, humilde... ...y muy vinculado al fútbol base... ...en el municipio de San Roque... ...José Lorente, conocido por todos como Pepe Elcai... ...recibió este sábado por la mañana... ...un más que merecido homenaje... ...organizado por su hijo Miguel Lorente... ...y por Iván Peña. El presidente y fundador del Club Deportivo Levillos 87... ...se mostró muy emocionado... ...en un sencillo acto sorpresa... ...en el que le dedicaron unas palabras... ...recordando sus vivencias y experiencias... ...desde su llegada a San Roque. Después se le hizo entrega... ...de una placa conmemorativa... ...para más tarde jugarse un partido... ...de exjugadores... ...del Club Deportivo Levillos... ...y Club Deportivo San Roque... ...dirigido por el colegiado sanroqueño Crespo Sánchez.